entonces momento más rando de tu vida son color cartón mojado vos serás pelotú yo no soy tan negra como tan linda entonces como le digo mi amor wey quien sos leo a mateo que decía hablar portugués también no yo no sé chao lindas chao jorge chao que descanses y una cortemos listo a las y cuarenta a ver hablan en portugués ahora si no sabemos hablar ni español vamos a aprender no sabemos hablar ni inglés si son las tres y media manza son literalmente son las tres y media en punto no sé nosotros no vamos a mí si estamos todos li al pedo ¿por qué vamos a mí? soy chino contigo soy flaca que no importa nunca te pregunte hola mis amores buenas noches buenas noches hola benja volviste benja volviste benja estás re lindo benja oiga ori oiga ori tengo palabra de la derecha dígale al flequillo boludo claro porque hola es el flequillo ay delfino sos un asco me llamo alberto fernández de nada benja no ya no calificamos si ustedes no saben yo tampoco joya es el mini mini la que no tiene flequillo ella se llama ori esta noche sueño contigo delfina oh boluda todo el tiempo esta noche sueño contigo delfina gracias la que tiene en la mano está re linda ¿cuál? las dos tenemos una en la mano te amo ori eres una princesa gracias yo te conozco aquí no no me ¿en serio me conoces? ¿a cuál de las dos? ¿de dónde me conoces? y hago baile yo hago natación y vole si y básquet también hacemos le falta capa se acaba que te falta un pedazo de pelotudo a vos te falta un termo viene metido en el orto oye ori yo te he visto ¿sabes al fútbol colombiano? si si en la tele me has visto es que somos famosas mentira no me conoce ni nuestra vieja mira el like boluda antes de cortarle voy a sacar fotos no me mentirio oh esa canción pensando como lo loco ¿qué significa tu cuerpo? más ninguno toco no 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 que no no me no 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 todo literal 123 personas y no sé pero escriben tres pibes de pedo mandas algo para dominic hola dominic a mes y lo subo en la cuenta de edu no la cuenta normal viste ni en peor gracias nanepe buenas noches cortemos ya me cansé bueno ya hasta mañana chao